Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un vídeo nuevo en el canal y hoy os traigo vídeo de la nueva unidad de 3 estrellas de la temporada 10 Los gaiteros que los tenemos ya aquí en imagen son una puta pasada, osea que queréis que os diga, a mi me flipa la temática Esta temporada 10 yo creo que va a estar bastante guapa, así que bueno vamos a ver que es lo que nos depara esta unidad y que es lo que va a hacer Recordad que los gaiteros lo que van a hacer es buffar a otras unidades, o bueno, más que buffarlos, según MyGames dijo la frase de vamos a subir la moral de las demás unidades Así que bueno, con esta unidad, a ver que dicen, los hijos de las tierras altas han respondido a la llamada y lucharán por la libertad en las 3 nuevas unidades de temporada Que llegan en la temporada 10, Highlanders, la primera de esas nuevas unidades trae consigo una mecánica de batalla totalmente nueva, los gaiteros de 3 estrellas Tradicionalmente los gaitas eran, bueno esto ya es historia, a ver que más dicen por aquí Eran un símbolo político y que acompañaban a los hombres a luchar por su libertad con esas melodías Algunos ven las gaitas como instrumentos de tortura debido a su volumen y sus fuertes sonidos estridentes Y es cierto que intimidan a los ejércitos enemigos tocadas por clanes ancestrales escoceses cuya única función era esa Los gaiteros de Conqueror Blade continuarán este histórico legado de gran simbolismo político, intimidación y motivación Las gaitas siguen formando parte de la cultura escocesa hoy en día Aunque se reservan para las ceremonias y funerales reales y para Hawkman Eye Aquí tenemos un vídeo de la unidad, vamos a echarle un vistacito, a ver un momento, a ver si podemos aquí ponerlo en pantalla completa Ahí está Vamos a ponernos por aquí, toma ya, toma bien, perdón, bien A ver que es lo que nos enseñan en el vídeo de la unidad Espero que no haya copyright, eh, Mike Gaines, por favor Solo te pido eso, solo te pido eso A ver No creo que nos enseñen aquí demasiado, ¿no? Quizás De momento estamos viendo unidades Fortebrasio con Catafractos, aquí estamos viendo ya los guaiteros A ver Vamos El buen copyright, es que es 100%, eh Gente, 100% es copyright, seguro Lo estoy viendo, estoy viendo venir a lo lejos ese copyright Parece que los van a bufar, rollo, como la fría de la aguja ¿Tiene pinta? Porque el... Ah, pero... Mirad aquí Ahí, ¿veis? ¿Veis ahí? Los ponen como en rojo, ¿no? Que eso quiere decir que van a meter más daño O no sé, ya veremos a ver qué es lo que nos depara en... A ver si dicen ahora algo más Espera, un segundito A ver si dicen algo más Esta es la primera unidad de su clase en Conquer of Blade Y nuestra primera incursión en las mecánicas de tipo bardo Las gaitas tocan emocionante, musical, marcial mientras marchan a la batalla junto a los ejércitos de las tierras altas para subir su moral y fortalecer su espíritu de lucha Aunque no estén equipados con armas convencionales como espadas o lanzas, los gaiteros llevan a sus tropas a la victoria a su manera Potenciando los ataques de sus aliados con canciones inspiradoras La música de estos atrevidos hombres influye tanto en las unidades de combatientes de tierras altas que loegrianos... ¿Qué qué? Prohíben sus melodías donde pueden y consideran el sonido de las gaitas una incitación a la insurrección Vale, aquí hay una cosa importante que dicen Potenciando los ataques de sus aliados con canciones inspiradoras Ya sabemos que van a potenciar el ataque Así que vamos a ver... Es que también, es verdad, que solamente si hacen eso, solamente la unidad es un poco inservible en una unidad contra otra De alguna manera podrían hacer que también esta unidad pudiera atacar de alguna manera O tirando la gaita a la cabeza de un enemigo o lo que sea, ¿no? Pero bueno, sabemos que esta unidad va a poder subirle la moral Y con eso nos referimos que van a potenciar los ataques de sus aliados Imaginaros los milicianos hacheros potenciados con los gaiteros O sea, van a ser la puta hostia, sinceramente Pero bueno, esperemos a ver las siguientes unidades de qué van a tratar y qué nos van a traer De momento los gaiteros van a ser full support No tiene pinta de que vaya a utilizarse para mucho más Tengo curiosidad para ver si van a tener una segunda habilidad o una tercera habilidad Para, no sé, cualquier cosa O para sprintar o para tener más defensa Solamente para la unidad Porque es que si no van a caer muy rápido Hay que recordar que es una unidad de tier 3 De 3 estrellas Y va a ser una unidad bastante débil Así que... A ver cómo lo hacen los de My Games Para que esté bien implementada esta unidad Nada más, señores, quería traeros esta noticia que nos han traído los de My Games hoy 14 de diciembre Sobre esta unidad de los gaiteros Y poco a poco sabremos más cositas de estas unidades Y recordar que el 16 de diciembre Lo he dicho en Twitch Pero no sé... Creo que no he traído ningún vídeo específico para ello Pero lo voy a traer seguramente Para que la gente lo sepa Pero el 16 de diciembre a las 6 de la tarde Estaré en directo en mi canal de Twitch Para cubrir todo el contenido nuevo de la temporada 10 Y que luego irá resubido al canal de YouTube Como siempre Para que no lo perdáis tampoco en la plataforma de YouTube Nada más, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Un poquito más de información de la temporada 10 Yo tengo muchísimas ganas de probar esta unidad Y de ver toda la temática que nos van a traer los de My Games en esta temporada 10 Nada más Un buen like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en próximos vídeos Chao, chao Adiós ¡Gracias! Gracias.